Es algo así como esto, cuando el agua circula por dentro de esta tubería, todo lo que está dentro empieza a desprenderse y cuando te sirves un vaso con agua para hacer un café o te lo llenas en una olla con agua para hacer comida o cuando lavas alimentos, todo esto entra en contacto contigo. Por eso es muy importante poder hacer una prueba que determine qué cantidad de estos óleos se están disolviendo con tu agua. Hola amigos, bienvenidos al canal de Aquafill Maryland. Este es nuestro tercer episodio y hoy vamos a hablar acerca de las razones por las cuales deberías testear el agua de tu casa. Yo soy Andreina Lai y no olvides suscribirte a tu canal, dejarnos tus comentarios para poder hacer más contenido en los próximos episodios de información que sea de interés y comparte también esto con otras personas que tú crees que les pueda interesar este contenido, que les pueda interesar muchísimo más acerca del agua y que estén preocupados por el agua que consumen en su casa. Cualquiera puede estar preocupado solamente con que compres una botellita de agua y no te tomes el agua directamente de la llave, ya este contenido es para ti. Entonces, ¿por qué deberías hacer un testeo de agua en tu casa? La primera razón, legal, no significa que sea seguro. La EPA o la EPA, la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos, establece ciertos niveles que ciertas sustancias químicas o ciertos productos pudieran estar en el agua. Pero eso no significa que no sea peligroso. Se ha demostrado que hasta pequeñas cantidades de plomo que estén presentes en el agua pueden afectar realmente nuestra salud. La segunda razón es que el agua que llega hasta tu casa es transportada por unas tuberías. Estas tuberías ya tienen muchísimos años y cuando una tubería está muy vieja, por dentro se va llenando de óxido de desarrollo y corrosión. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo y lo vas a poder ver. Es algo así como esto. Cuando el agua circula por dentro de esta tubería, todo lo que está adentro empieza a desprenderse. Y cuando te sirves un vaso con agua para hacer un café o te lo llenas en una olla con agua para hacer comida o cuando lavas alimentos, todo esto entra en contacto contigo. Por eso es muy importante poder hacer una prueba que determine qué cantidad de estos óleos se están disolviendo con tu agua. Porque a largo plazo va a tener efectos negativos en tu salud. La tercera razón, y es que si tu agua proviene de un pozo, hay muchas fábricas o granjas que pueden estar cerca. Aquí se usan muchos químicos. Esos químicos los absorbe la tierra. Por lo tanto, el agua que llega hasta su pozo también puede estar absorbiendo todos estos químicos. Si bien es cierto que tú no pagas un recibo de agua para que te llegue el suministro de agua a tu casa porque estás conectado a un pozo, es tu responsabilidad que la calidad del agua que estén consumiendo en tu casa esté en buenas condiciones, que sea de buena calidad. La cuarta razón, y aunque no lo creas, vas a tener una piel y un cabello más sanos. Cuando nosotros entramos en contacto con un agua que esté purificada, nuestro cabello se pone más brillante, nuestra piel también se pone muchísimo más suave. Esto pasa porque es un agua que está libre de contaminantes y nuestro cuerpo no está absorbiendo todos los químicos. El más común de todo es el cloro y los byproducts, que son los que son originados por la mezcla entre el cloro y otros productos químicos que estén en el agua. Todo eso hace que nuestro cabello se reseque más, se nos caiga con más frecuencia. Las personas que tienen alergias o eczemas en la piel hacen que sus alergias se empeoren. Es por toda esta cantidad de químicos que estamos absorbiendo. Entonces, al tener un agua libre de estos químicos en tu casa, con la que te puedas bañar, con la que te puedas lavar las manos, vas a tener más brillo, pues más suavidad y tu piel se va a ver muchísimo más joven. La razón número cinco, definitivamente vas a estar muchísimo más tranquilo, sabiendo que el agua que estás consumiendo en tu casa, no solamente para tomar, no solamente para cocinar, sino para todo lo que lo uses en tu casa, es un agua de buena calidad y que tú y tu familia están seguros. ¿Y vas a ahorrar dinero? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Vas a evitar estar comprando un montón de botellas de agua. Vas a gastar menos en jabones. ¿Y qué te parece si te digo que vas a limpiar menos? A nadie he escuchado yo que le encante limpiar, pero tenemos que hacerlo. Una vez una persona me dijo, mira, desde que tengo agua purificada en mi casa, antes yo lavaba el baño dos veces a la semana, y ahora solamente lo lavo una vez cada 15 días. Esto no es una casualidad, es que como lo había explicado en el video anterior, en el episodio 1, cuando el jabón entra en contacto con un agua que está dura, no se disuelve, por lo tanto se hace, se hace, se pega de todo, se pega de las paredes, se pega de las porcelanas, y eso hace que sea más difícil de limpiar y que tengas que hacerlo con más frecuencia. En cambio, cuando tienes jabón que se disuelve con agua suave, todo esto se va a poder ir por el drenaje y vas a tener que limpiar muchísimo menos. Y definitivamente la séptima razón es gratis. Si tú haces clic en el link que tenemos en nuestra página web, en la parte de arriba, donde puedas solicitar un chequeo de agua gratis, tú vas a colocar tus datos, un analista se va a comunicar contigo, y vamos a hacer una cita. Esto no tiene ningún costo, es un derecho que tú tienes por ser un propietario de casa. Después tú verás cuáles son las soluciones que puedas tomar para mejorar la calidad del agua de tu casa. Entonces amigos, esto fue todo por hoy. Espero que si les gustó le puedan dar like al video, se puedan suscribir, y compartan esta información con todos sus amigos. Hasta la próxima.